Hola chicas, buenas tardes, buenas tardes Vamos a hacer un maquillaje hoy con la paleta 6, ¿vale? Vamos a empezar a preparar la piel, mientras así os vais conectando y me vais saludando Agüita rosas me he puesto, ¿vale? chicas, para tonificar, hidratar Vamos a esperar un poquitín, un poquitín Y vamos a utilizar el primer hidratante, ya sabéis que está en promoción Que podéis elegir entre los tres que tenemos Podéis elegir base y podéis elegir la brocha de rostro que queráis Si me vais saludando según entráis para ver si me llegan los comentarios Vale, ponemos primer Primer, ya sabéis, ponemos así un poquitín Que nos prepara la piel Nos hace una barrera entre la piel y el maquillaje Hola Jolly, compartirme por ahí chicas Va a hacer que el maquillaje nos dure muchísimo más Y chicas, estoy súper contenta porque hoy ha salido nuestro nuevo lanzamiento El corrector con el palito y todo Que tiene cafeína, que tiene ácido hialurónico, que nos va a tratar toda la zona de la ojera Ha salido para presentadoras, gracias por compartir Ha salido para presentadoras y el día uno sale para vosotras las clientas Las que lo queráis tener antes ya sabéis que nos tenéis que hacer presentadoras Y beneficiaros de probar los productos las primeras Y de tener descuentos, cursos y un montón de cosas, ¿vale? Vale, dejábamos un pelín que se vaya absorbiendo Y vamos a utilizar la base en spray Utilizamos hoy base en spray Vais a alucinar la cobertura que tiene No vamos a usar corrector Ya voy a usar corrector cuando me llegue el nuevo Me he pedido dos Uno más clarito para iluminar y otro para hacer contorno Nada más que me llegue os hago un vídeo y os enseño, ¿vale? Vamos a utilizar mi brocha preferida para el maquillaje La brocha Kabuki, ¿vale? Y ponemos, la agitamos un poquitín Está casi gastado, de momento sigue echando Parece que está gastado, pero sigue echando O sea que hasta que no se gaste Ahí seguimos con él Y mirad, fijaros cómo cubre Fijaros, ¿eh? Vamos a toquecitos sin arrastrar, chicas, ¿vale? Siempre que pongáis una base, no arrastréis Y vamos añadiendo a la brochita Según vayamos necesitando Veamos que no hay producto Vamos, ¿y qué me contáis, chicas? Ya han empezado los niños y el cole El mío empieza mañana, el pequeño Porque hoy han hecho huelga Entonces hoy, que empezaban hoy Empiezan mañana Porque hoy había huelga Entonces Mañana el retorno Vale, ponemos un poquito más Y vamos al otro lado Un poquito para arriba Y ya veis lo que cubre Yo no soy de mucha ojera Pero el párpado Siempre lo tengo un pelín más oscurito Entonces Con esta base Igualamos Y fijaros Ya está blanquito Blanquito ¿De dónde me veis, chicas? Yo leí de Almería Ahí Ah, sí Ya tenemos la base puesta, chicas ¿Vale? Y las que habéis entrado Desde el principio Veis el cambio Vale Vamos a ir con la paleta La 6 Y vamos a utilizar El marroncito clarito Y luego vamos a utilizar Este doradito de aquí ¿Vale? El marroncito Lo vamos a poner De tono transición Vamos a hacerlo Lo súper fácil Que me están esperando Hola, hola A las que vais entrando No me llegan comentarios Chicas No sé si estáis calladas Es que se me ha parado Lo de los comentarios Luego os leo Si es que no me están llegando Luego os leo Y si estáis calladas Saludadme Vamos con el otro Vamos a ir haciendo Los dos a la vez A ver que me traen teléfono No me llegan los comentarios No me llegaban comentarios Chicas Por aquí Alejandra Hola A ver que más me saluda Por ahí A ver que más me saluda Por ahí Pues ya sabéis Que la base El primer Y la brocha Que elijáis Ahora la tenéis Con descuento En el mes de septiembre ¿Vale? Con la promoción Del mes O sea que cualquier cosita Que necesitéis Me mandáis un mensaje Y os ayudo A elegir vuestro tono O el primer Para vuestro tipo de piel Ahí La ceja Esta que ya las tenía hechas Pues la arreglamos un poco Con el lápiz Pues las tenía hechas Desde la mañana Y con la base otra vez Pues me la llevo Buenas tardes Ay Porque me la he llevado yo Con la brocha Porque se debería hacer Después del maquillaje Pero como ya las tenía Como ya las tenía Con este lápiz Súper fácil Chicas Lo tenéis que tener Todas Las que os hagáis Las cejas Con este lápiz Es súper fácil Haceroslas ¿Vale? Y está súper bien De precio Vamos a coger El tono Este doradito No sé si lo apreciáis Ahí Esta paleta Es mi preferida Está mucho tiempo agotada Y ahora la volvemos A tener Chicas Es preciosa Y voy a coger Este pincelito A ver si está limpio Si está limpio Si está limpio A ver que la deje aquí Hoy vamos a brillar Aunque sea martes Ahora parece que me sale aquí Cosas en el móvil De repente no me salen Y ahora me salen Y con este finito Hola a las que vais entrando Por aquí Con este finito Para que no se note El corte De los dos colores Ahí Y con el marroncito Volvemos aquí A la esquina Para darle un poquito De profundidad En la esquina del ojo ¿Vale? ¿Qué os parece? Así es fácil A ver Donde me deja Que lo he tapado Con la paleta Ahí Ya hacemos Lo mismo En el otro Y veis Que rápido Vamos a salir El martes Bien Aquí que nos hemos subido Hacemos un poquito Así con este Yo estoy con los tres En la mano Voy cogiendo Voy cogiendo Uno Voy cogiendo Otro Y hacemos lo mismo Con el marroncito Otra vez En la parte de abajo Vamos a dar El marroncito Que queda Super chulo Con el pincel Finito Así Y vamos a poner hoy El Rimmel 4D ¿Vale? Que sepáis que viene En el kit también En el kit de presentadora Viene también La nueva La máscara Pestañas Twisted Nos vienen Un montón De cosas Las que queráis Información Mandadme mensajito Y os informo ¿Vale? Aquí vamos a coger Espejito Ahí fijaros En la máscara 4D Chicas Nada Dos pasaditas Y lo cambia Todo En el ojo Lo cambia Todo Ahí Y vamos Al otro Y lo cambia vamos al otro ya lo tenemos ya lo tenemos chicas ponemos colorete que hay que poner si no no queda igual queda todo como muy igual no queda igual queda todo como muy igual así esta rosita queda bien y nos vamos a poner este el labial este metálico chicas que me encanta además es súper fijo es decir que nos vamos a poner la mascarilla y después vamos a tener los labios pintados que es muy importante en estos momentos como lo veis ya lo tenemos chicas vamos a sellar con spray fijador que además no refresca y dejamos el maquillaje todo fijo 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 vale así no se nos va tan fácilmente ya estamos chicas pues muchas gracias por compartirme hay que se me cae por compartirme por verme por pasar otro ratito conmigo y nos vemos mañana en otro vídeo vale besitos adiós adiós adiós